VINILOX Después les voy a enseñar a hacer algo más elaborado, a traernos positivo y negativo desde allá para que prenda con un pin, un pino les dicen aquí. Entonces bueno en esta ocasión nada más nos vamos a agarrar de la luz que tiene en el porta placas y cuando queramos que encienda el maletero vamos a tener que prender los cuartos del carro para que prenda el maletero. Ya cuando le pongamos el pin en otro carro, bueno ahí si va a prender automáticamente al momento de abrir la cajuela, pero como no me la quise complicar y no quiero destrozar el carro, entonces vamos a conectar aquí rápido los cables que salen del porta placas. Este es un modelo GOL, en otros modelos pues bueno ahí le checan, entonces aquí trae el mismo positivo y el negativo. Y de ahí vamos a conectar este foco que, ahí donde quedó, tengo estos dos, pero como lo voy a poner en la lámina esa, combina más el negro para que sea un poquito más estético, se vea un poquito curioso el cromado. Y no lo quiero pintar para no manchar el LED, entonces vamos a usar este amarillo con negro, solamente es algo rápido, lo voy a pegar ahí, el cable lo voy a pasar por aquí escondido y lo voy a pasar hacia atrás. Y ahorita les enseño y en la noche les enseño cómo se ve el maletero ya alumbrado. Bueno, traigo, ¿cómo están amigos? Ya regresamos, ya pegué este. No se fijen en el desmadre que traigo en la cajuela, el rato lo recojo. Este, si se fijan, pues bueno, si se ve más estético que el otro plateado que quería poner. Ahora, tengo este vinil negro, es vinil mate, puede ser brillante. ¿Qué voy a hacer con este? Bueno, la función de este viene siendo como si fuéramos a usar una cinta de aislar para cubrir este cable que quede pegado a la pieza esta porque como se hace hacia acá, el asiento se hace hacia adelante, no quiero que se restire el cable. Entonces, bueno, ya le agregué más cable aquí, el cual vamos a pasar por abajo del tapete para que quede escondido. Entonces, este, lo iba a poner en una orilla para que se viera lo menos posible el cable, pero como le voy a poner el vinil este para cubrir el cable, mejor lo puse en medio para que se aprovechara más la luz. Y lo puse arriba para que se alcance a dispersar un poquito más, que se vea lo mejor posible la cajuela. Si traigo algunos objetos que no se tape, entonces, este, pues mejor lo pongo en medio. Igual el cable va a ir por abajo del tapete negro este, de ese tapete negro, y va a correr hasta allá y me voy a agarrar del cable que les digo, que es el de la luz de la placa. Ok, nada más que pues no les quiero estar grabando todo porque es algo muy sencillo y, este, para que no se haga tan tedioso el video. Déjenme, le pongo el vinil, ahorita les enseño cómo queda, no tiene chistes, solamente pues vamos a ir pegándolo lo mejor posible. Este, aquí, este, que quede pegadito el cable negro para que se note, pues un poquito menos, que no se vea así todo suelto, todo feo, y que no se vaya a atorar con algo después. Y que pase por abajo del tapete hasta allá. Ok, bueno. Bueno, ya le puse el vinil, no está perfecto, pero no quiero que sea perfecto, solo quiero que sea funcional. Miren, se fijan, ahí está corriendo hasta abajo, hasta la última parte que fue hasta donde lo quería echar, porque ya de ahí lo voy a meter por abajo del tapete y lo voy a sacar hacia allá. Ok, ahorita les hago la otra toma para no estarlos ahí mareando con el recorrido de la cámara, y ahorita les tomo por enfrente. Ok. ¿Cómo están amigos? Aquí, como podemos ver, este, ya está prendido. Ahorita les hago la cala en la noche. Este, ahí está. Nada más que obviamente está prendido con los cuartos. Ese es un inconveniente porque cada que prendan los cuartos va a ir la cajuela iluminada. Pero les digo, es una salida rápida, sin gastar mucho dinero ni nada, este, al rato, digo, y sin complicaciones, nada más que nada. Pero ya después les hago otro tutorial, miren, no se ve tan feo el cable y lo puse ahí para que no esté suelto. Igual cuando recojo la, 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 la parte del respaldo hacia adelante no pasa nada con el cable, no se, no se tensa ni nada. Este, los cables ya están agarrados de ahí. No sé si se vean, ahí están. Y bueno, esa fue la salida fácil, este, aplica para, para casi cualquier carro. Después les hago otra con, con un pin que también ya lo compré y se lo iba a poner, pero me acordé de, de esta y se las quise enseñar antes, este, como ven, este, bueno, no, no, este, estuvo muy complicado. Te quitas de, de broncas y, y en la noche vamos a ver los resultados. Bueno, ya es de noche, vamos a ver qué tal se ven las luces de, de la cajuela. Le vamos a prender los cuartos y nos vamos a ir para atrás. Perfectamente iluminado. La luz da muy bien. Ahí se ve todo el mugrero que traigo que no he recogido con la aspiradora. Pero bueno, para que vean que sí funciona, este, déjenme el apago a los cuartos para que vean que ya no se va a ver absolutamente nada. Y bueno, ahí está, no se ve nada. Bueno, se ve un poquito porque hay una luz aquí afuera, pero cuando estoy en un supermercado o algo no veo ni siquiera a dónde voy a echar el mandado ni nada. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Este, cualquier cosa que les pueda ayudar, ya saben, comentario, eh, suscríbanse por favor. Y bueno, y vamos a hacer la calva otra vez. Miren, se sale la luz hasta afuera. ¿Qué tal? Más adelante lo voy a cambiar y le voy a poner el pinito que les dije para que vean qué tal queda con pino. Esto solamente era una salida fácil. Si les surge y no tienen mucho tiempo de andar comprando y haciendo todo el merequetengue, se puede hacer esto. ¿Se fijan? Por ahí se escapa la luz. O sea que siempre que prendan los cuartos va a ir prendida la cajuela. Bueno, y eso es todo, chavos. Saludos. Vinilux. Vinilux. Gracias.